Bueno, hoy es lunes, momento preciso para conocer nuestro libro recomendado de esta semana. Hola, ¿qué tal? Hoy en 90 Minutos, en nuestra sección del libro recomendado de la semana, aprovechando el nuevo año y los propósitos saludables, les traigo el milagro metabólico del doctor Carlos Jaramillo. Este fue uno de los libros más vendidos el año pasado, donde el autor explica que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por las fake news, además de que somos recomendados por personas que no saben nada sobre nutrición, lo cual hace que nos enfermemos, nos engordemos y perdamos nuestra energía. Algunas de las propuestas que hace el médico Jaramillo para mejorar nuestro metabolismo son comer tres veces al día, hacer ayunos durante las noches y dejar para siempre productos como barras de proteínas, lácteos, endulzantes, miel, azúcar, embutidos, maní, cereales de caja y suplementos de gimnasio. Entonces, ¿qué podemos comer? No se pierda la respuesta en nuestro libro recomendado de la semana, El Milagro Metabólico.